La rosa en el rosal Contigo tu querer y tu rezar Una rosa en la esquina, en el parque, en cualquier lugar Me recuerda tu risa, traviesa tu dulce mirar La rosa que un día pusiera en tus manos fue la de mi cariño En la rosa que hoy llora por ti No puedo ya reír, tan solo recordar Los besos que te di, tu suspirar Que triste es terminar, el día del ayer Despierto y tú no estás, no sé qué hacer Una rosa en la esquina, en el parque, en cualquier lugar Me recuerda tu risa, traviesa tu dulce mirar En la rosa que un día pusiera en tus manos muestra de mi cariño En la rosa que hoy llora por ti En la rosa que hoy llora por ti Una rosa en la rosa en la rosa en el parque, en cualquier lugar En la rosa en la rosa en la rosa en el parque, en cualquier lugar Recuerda tu risa, traviesa tu dulce mirar En la rosa en la rosa en la rosa en la rosa en el parque, en cualquier lugar Y la rosa en 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 el parque, en cualquier lugar